1, 3 Para saber cuáles son las arancas o blancas la letra mayúscula B ya que le indica Primero le da la letra inicial de la tierra y después el color y luego le da la mayúscula para saber dónde entra Perfecto, ¿qué más sigue en la otra hoja? Ejemplo D, E, A, IV Dama blanca nos indica nos indica en la dama blanca Muy bien, a ver, dama blanca, ¿cuál es la dama blanca? A ver, a ver, Alexey, póngalo en A4. Muy bien, ahí va a ir la dama, perfecto. Damos vuelta, aquí, aquí al lado dice algo, ¿qué dice al lado? ¿Qué pieza es donde entra? Ajá, ¿cómo van a saber? ¿En qué se van a fijar? Nos vamos a fijar en el número que está al lado de la dama. En las iniciales. En las iniciales. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dama blanca, agua. Perfecto, y entonces díganme, ¿cómo saben qué es la dama? ¿Por qué? Por la R. Por la D. Por las tres, estas en su corona. Por sus tres picos en su corona y la D de dama, ¿verdad? Muy bien, ahora, denle vueltecita. Hasta la página, la página aquí. ¿Página qué? Doce. Doce. Rápido, rápido, compañeros. Página doce. Una, dos, tres. Aunque sea azul o café, el color oscuro es el negro. Nuestras piezas son color morada. Para saber cuáles son moradas o negras, la letra mayúscula N te lo indica. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos ahí enseguida? Vemos a rey negro. A cuatro. Muy bien. Entonces, ahí dice, ¿qué pieza es? ¿Qué pieza es? Rey negro. ¿Y dónde entra? A cuatro. Perfecto. A ver, rey negro. A cuatro. Quiten a la dama. Esa ya. A cuatro. Muy bien. Entonces, seguimos, seguimos. ¿De dónde son ustedes? De Caborca. ¿De la escuela qué? Piron. Piron. El día de los speakers. Muy bien.